Con su música, pues, aquí estamos, las invitadas, nuestros fans, están listas para arrancar, para zapatear. Ahora sí, venimos con la cumbia, dice así, el zapatal. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo mi cafetal, y tu ya no tienes nada. ¡Oye, Morena! ¡Vamos al cafetal! Toda la gente vive criticando que no tengo nada, nada que dar. Toda la gente vive criticando que no tengo nada, nada que dar. Pero sabiendo que soy el hombre que tengo lindo y hermoso cafetal. Pero sabiendo que soy el hombre que tengo lindo y hermoso cafetal. Yo tengo mi cafetal, y tu ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal, y tu ya no tienes nada. ¡Puro placer, guasteco, compadre! ¡Puro placer, guasteco, compadre! Toda la gente vive criticando que no tengo nada, nada que dar. Toda la gente vive criticando que no tengo nada, nada que dar.